Gracias, presidente. Buenos días, Sara Pablo, de Radio Fórmula. Preguntarle si en efecto el salario mínimo va a quedar en 102 pesos, como se adelanta en la prensa. Y por otro lado, preguntarle ayer en lo del Tren Maya, decía que se va a dar un apoyo a las empresas que construyan por tramos de... ¿Cómo sería este apoyo? ¿Sería solo facilidades fiscales o sería una cantidad de dinero, un porcentaje? Si nos pudiera ampliar este tema. Gracias. Bueno, a la una de la tarde, hoy se va a dar a conocer cuál es el monto de... El aumento al nuevo salario mínimo. Para eso es la reunión de la una de la tarde. Quiero esperar, porque es una comisión la que tiene por ley que dar a conocer este incremento. Va a ser público. Yo voy a estar a la una de la tarde con ustedes y se da a conocer cuánto es el incremento al salario mínimo. El salario mínimo que va a regir el año próximo, ya en unos días más. Adelantándonos a esta conferencia de la una de la tarde, como lo dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le confirmo lo que ya se sabe acerca de este incremento al salario mínimo. Va el primer empujón. Dice Luisa María, alcalde Luján, la secretaria del trabajo de las más jóvenes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que el salario mínimo brinca a los 102 pesos. El gobierno federal avanza, leo del periódico El Universal, en una política salarial distinta que entiende una urgente recuperación de los ingresos de los trabajadores y que pretende a partir del próximo año, 2019, elevar el mínimo de 88 pesos con 36 centavos a 102 pesos diarios y en la frontera norte a 176 pesos, así lo declaró la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María, alcalde Luján. Ya lo había dicho Andrés Manuel López Obrador, estará a la una de la tarde, precisamente en esta reunión con los responsables de elevar el salario mínimo. Y por cierto, qué buena noticia, Toño, que removieron al titular de la comisión de los salarios mínimos que tenía desde, creo que desde la década de los 90, desde tiempos de Salinas de Gortari, no sé cuánto tiempo estuvo disfrutando de los privilegios este personaje, ahí se iba a jubilar y ya le dieron crán, le dieron cuello políticamente hablando y lo han relevado del cargo. El crán, crán, el alacrán, le dieron crán, crán, el alacrán. Y mira, Vicente, acuérdate de lo que nos dijo Rafa Herrera la semana pasada, el fin de semana pasado, el viernes, que justo hizo el comparativo con 1987, cuando evidentemente el salario mínimo rendía muchísimo mejor para los mexicanos, se podía comprar, por ejemplo, muchísimos más, decenas y decenas y decenas más de kilos de tortilla, que hoy en día que nomás se pueden comprar 6 kilos de tortilla con el salario mínimo, ¿no? Aún así, Vicente, incrementar el salario mínimo a 102 pesos, en mi opinión, pues, híjole, sigue siendo una, pues, una pichicatez. O sea, no puedes pagarle a alguien 102 pesos al día por todo lo que hace. ¿Te imaginas 102 pesos al día? ¿Y a quién le alcanza con eso? Bueno, vamos pasito por pasito, ¿no? Vamos pasito a pasito, suave, suavecito, pero que no sea tan suave, suavecito, que sea un sopetón y que ya de verdad los mexicanos ganen bien. No se puede vivir con 102 pesos al día. No se puede vivir con 102 pesos al día. No es suficiente. Necesitamos más. Y qué bueno que lo aumenten en las fronteras, ¿no? En la frontera con Estados Unidos, pero aún así, ahí la realidad y la disparidad es aún peor. Imagínese usted ahí en un Tijuana, frente a un California, que tiene aproximadamente su salario mínimo en los 15 dólares, la hora, la hora, no el día, la hora, o sea, no es competitivo, pero para nada. Se le paga a la gente 300 pesos la hora mínimo, imagínese usted, contra 170, que es lo que van a subir, por ocho horas. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. O sea, imagínese usted, no tiene ningún sentido. Vamos a, entiendo perfectamente que México no es Estados Unidos. Les encanta mandarme eso por Twitter. Así de, México no es Estados Unidos. Yo sé que México no es Estados Unidos, pero vivimos pegaditos. Somos vecinos. Y mucha gente se viene acá por eso, porque aquí sí hay buenos salarios, ¿no? Bueno, México podría tenerlos, yo creo que sí, si le seguimos echando ganas, pero 102 pesos o 170 pesos no es lo mejor. Bueno, pues seguimos en la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador con las declaraciones que hacen noticia. Y por cierto, pobrecitos los chayoteros, pobrecito Loret de Mola, pobrecitos los noticieros matutinos. Se están quedando sin rating, se están quedando sin audiencia, ¿sabe por qué? Porque la gente prefiere ver y escuchar directamente del presidente de México sin ediciones o en medios independientes alternativos como Sin Censura, en donde hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. ¿Prefieren informarse aquí en medios alternativos o directamente de la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador y ya están sintiendo la yuca? Televisa, Milenio, Imagen, Azteca. Gracias por su preferencia, gracias por decidirse a informarse con nosotros aquí en Sin Censura.